¡Suscríbete! Yeah, yeah, yeah Grabando desde el estudio Llenaremos los estadios Sacándome los de estudio Mientras me escucho por la radio Todos mis sueños son lúcidos Rappándome siento mágico De barras traje un diluvio Sin frenos como el adiós Cada uno recibe lo que se merece Unos serán empleados, otros serán jefes Lo lograré, no importa quién le pese Llegaremos alto pa' antes del reset Todos los días algo motivado El camino nunca me lo ha mostrado Dime hermanito, ¿qué les ha pasado? Que cuando entro yo se quedan dos callados Quieras, quieras Ey, ey, espera ¿O es que no ven que ya tengo suficiente problema? Ellos no son reales Todos van en el barco pero no reman Ey, y yo doy lo que recibo Porque ese es mi lema Yeah, yeah, ese es mi lema Mi gente pidiendo el siguiente tema Parece una movie, vamos pa'l cinema Tengo la receta de una vida plena En cualquier género sonó cabrón Lo que genero subió posición Me río de ellos con tono burón Viendo el futuro desde mi colchón Tumbado en la cama soñándolo todo Mirando pa' arriba Voy a ser una leyenda como Arcángel la maravilla Marco de tres en tres Como David Villa Yo no quiero llenar el Camp Nou Yo quiero llenar el José Zorrilla No me van a parar, aunque lo intenten Transformo lunes en viernes Me da igual lo que me cueste Mientras me apoya mi gente Poco a poco aprendiendo a volar Pero mi rutina no la voy a planear Yo solo digo la pura verdad Porque hablo en idiomas de frutas Grabando desde el estudio Llenaremos los estadios Sacándome los estudios Mientras me escucho por la radio Todos mis sueños son lúcidos Rapiándome, siento mágico De barras traje un diluvio Sufremos como el adiós Llenaremos los estadios Me gritará todo el público Pensando en escenarios Pues siempre quise ser músico Olvidé tu pelo rubio Ya no se siente tan cálido Me lloran como un diluvio Voy sin frenos como el adiós Grabando desde el estudio Yo sé que Llenaremos los estadios Y Estoy sacándome los estudios Sí Mientras me escucho por la radio Yeah, yeah, yeah Ya Quijas L.S. Ya, yeah, yeah Ay, José Torino Quijas